Hola, muy buenos días a todos y sean bienvenidos a Tenochtitlans News, el único programa que no es una herejía hacia nuestra Santísima Nación. Y el día de hoy, 5 de agosto de 1808, traemos dos segmentos especiales para hoy. El primero, como de costumbre, es el reportaje del clima. ¡Vamos contigo, esclavo Juan! ¡Ay, perdón, reportero Juan! ¿Qué te hemos dicho de hablar tu dialecto del demonio? ¿Tienes que lo haces indígena despreciable? Muchas gracias, Julia. Como podemos notar, el clima en Nueva España va a ser bastante cálido y agradable. Aunque podemos notar siempre el clima húmedo en el área del sur y clima cálido en el área del norte. Pero el clima más angusto va a ser en el área del centro y hay que evitar nuestro virrey. Aunque Dios siempre está con él, por eso va a ser el más agradable. ¿Qué vivan los gachapines? ¿Cómo los llamaste? No, no, no. Es que es en inglés. Estoy seguro que eso no es en inglés. No se escucha como tal. No, no, no. Es que no me dejaste terminar. Se dice gachapines. A ver, ¿y qué significa? Significa, ah, qué padre reino tienen los españoles que se la rifan así. ¿Todo eso significa gachapines? Son improbables. Pues yo no imité la palabra. Oye, pero ni sabes leer. ¿Qué? Bueno, después del no tan asombroso reportaje climático, pasamos a hablar sobre el nuevo libro de Carlota Bonaparte, Hija del Rey Primero José Bonaparte. Impuesto hace unos meses por el gran Napoleón Bonaparte. Pasamos contigo, Julieta. Muchas gracias, Gabriela. Estamos aquí con Carlota Bonaparte, mejor conocida como la hija del Rey José Primero Bonaparte. Rey de España, José Primero Bonaparte, por favor. Ok, ella misma. No, quiero que lo digas, querida. Estamos aquí con Carlota Bonaparte. Princesa Carlota Bonaparte, gracias. No creo que sea necesario. Estamos aquí con la princesa Carlota Bonaparte, Hija del Rey José Primero Bonaparte de España. Es que, herida, no era tan difícil decirlo. Pues, estoy aquí para presentarles mi nuevo libro de ¿Por qué mi papi y mi tío van a conquistar toda Europa y Nueva España? Volumen 1. Ok, ¿y creen que nos pueda platicar de qué se tratara este peculiar libro? Pues, básicamente habla de cómo mi tío le de dos se tronó a mi papi y cómo nadie se lo va a quitar. Ah, ok. Eso ya quedó claro. ¿Pero algún trasfondo? Mmm, no. Ah, bueno. Dijo que era el volumen 1. ¿Eso significa que habrán más tomos? No, querida. Es para que se vendan más. Es marketing, criolla. ¿Perdón? Ok, ¿algo más que quieras agregar? Sí. Fue totalmente aprobado por la iglesia, así que todos pueden ir a comprarlo. Y, pues, ya se acabó. Gracias. Bye. No puedes decir eso. Sí, soy la princesa. Adiós. Vaya entrevista. Ahora, sin duda, compraré uno de sus libros. Igual para mí. Su presentación fue mucho más que convincente. Ahora, por último, iremos al último segmento, donde nuestra entrevistadora grabó un video de un tal padre de una parroquia con un nombre muy peculiar. ¡Vamos a verlo! Este video se trata del padre Hidalgo contándonos todos sus nombres. Ha recibido mucha popularidad en internet, ya que la forma en que se expresa este padre de parroquia es muy peculiar. Vamos a ver el video. ¡Gracias! Así que, ¿de dónde eres? ¿De dónde soy? Sí. De Guanajuato, señorita. ¿Guanajuato? Así es. Ok, interesante. ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Sí, tu nombre. Mi nombre es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallego Mandate Villaseñor. Perdón, dígalo de nuevo. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallego Villaseñor. Gallega Mandate Villaseñor. ¡Jesús! ¿Cómo rayos de letra es eso, Miguel Gregorio? ¿Qué? Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallego Mandate Villaseñor. ¿Cómo? No tengo tiempo para decirlo. ¡Esa era, esa era, esa era! Dígalo una vez más, por favor. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallego Mandate Villaseñor. ¡No puedo más! Buenas noches a todos y sean bienvenidos. Otra vez a Teño Stick Class News. El día de hoy es 16 de septiembre de 1810. Así es, Julia. Cerca de concluir otro año. ¿Por qué no recapitulamos los eventos más importantes de este año? Me parece muy bien, Gabriela. ¡Vamos con Juan! Recordamos que el 21 de diciembre de 1809, casi un año, se dio la conspiración de Bayerluidí para quitarle el gobierno a José I Bonaparte. Sin embargo, fueron descubiertos y llevados presos. Mientras pasaba todo el proceso social, otra conspiración fue a dar a la luz sin lujo de detalle. Esa fue la conspiración de Querétaro, en donde también fueron encarcelados algunos conspiradores como el corregidor y su esposa. ¡Espera, Juan! Nos está llegando la noticia de que algo está pasando en la iglesia, donde está don Miguel Hidalgo. Veamos más de cerca qué ocurre. Bueno, ¿sí me darán la paga? ¿Estás bromeando? Ni acabaste lo que ibas a decir. ¡Pero fue interrumpido! Si el trabajo no está completo, no hay paga, indio. Está bien, tengo que ir al baño. No te tardes. Al parecer, estamos presenciando uno de los sucesos más extraños de nuestra época. Al parecer, el padre Hidalgo se ha subido al tope de la iglesia y está gritando barbaridades. Y el pueblo lo escucha y lo apoya. ¿Hidalgo? ¡Viva la misión de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Abajo los gachupines! ¡Abajo! ¡Vene! ¡Juan! ¿Qué haces ahí? ¡Juan! ¡Juan! ¡Vamos el pueblo! ¡Espera! ¡Juan! ¡Bájale ahí! Tal parece que Juan le acaba de desear la muerte a los gachupines y se escapó. ¿Qué significa guachupines? Ah, está en inglés. Significa que padre Ray no tiene los españoles, pero arriba en el 100. ¡Oh! ¡Qué considerados! Espera una exclusiva con Miguel Hidalgo. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Espera! ¡Otra vez usted! ¡No se cansa de enfadarme dos años ya! Miguel, ya díganos, ¿a qué va todo esto? ¿Eres o te haces? ¿Perdón? Estamos haciendo un movimiento de independencia, ¿no me viste gritando de allá arriba? ¡Oh! ¡De acuerdo! ¿A dónde se dirigen? Vamos a ir a Alhóndiga, el almacén de Guanajuato de Granos. ¡Muy interesante! ¿Cuándo lo piensan hacer? Aproximamente para el 28 de septiembre terminamos. ¡Oh! ¡Eso es pronto! Espero que les vaya bien. Sí sabes que vamos contra ustedes, ¿verdad? ¡Qué chistoso, don Antonietón! ¿Qué es con tu programa, amiga? ¡Allende! ¡Al mama! ¡Espérenme! ¡Eso fue todo! Juan, traeme un chocolatito. Y a mí unas zapatillas, que estos me calan y me hacen ampollas. ¡Juan! ¡Juan! ¡Ven acá ahora mismo! Damas, acuérdense que Juan se escapó con Miguel Hidalgo el año pasado. ¡Uy, sí es cierto! No me acordaba. Ah, ya estamos al aire, señoritas. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro episodio de Tenochtitans News. Hoy, 21 de marzo de 1811, las tropas rebeldes del padre Miguel Hidalgo, que hace un año deseaban independizar al pueblo de Nueva España, han sido detenidos en Alcatita de Bajal. ¿Ya? ¿La cortaste? Ya. ¡Ay, Dios! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué entusiasmo!